Música 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 O paisa, tantea, calla, salta y dale punto O que pan hay gozo, la paisa se leco O pan hay gozo, la paisa se leco Está lleno de la pez, ya ni dentro de la pez Está lleno de la pez, ya ni dentro de la pez Música 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 Música